no acatar las normas de bioseguridad y el horario de atención alternado que estableció el municipio de Guayaquil. Ocho privados de la libertad fallecieron por COVID-19 en la cárcel de Ambato. Al menos 420 PPLs de los 610 que están en el mismo centro de reclusión se han contagiado con coronavirus. Policías agredidos y representantes de una asociación de agricultores detenidos. Fue el saldo de incidentes registrados en el Cantón San Borondón durante un desalojo. Asesinan a una pareja de esposos en un recinto de Lomas de Sargentillo, provincia de Guayas. Este doble crimen habría sido por una venganza. El alcalde de la localidad de Tantará fingió estar muerto en un ataúd para evitar ser detenido luego de incumplir el toque de queda para beber en una reunión. Así empieza la noticia, emisión estelar. Buenas noches amigos televidentes, les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Adriana, buenas noches. Muy buenas noches a todos. El Ministerio de Transporte le pedirá al COE Nacional que analice la pertinencia de realizar una prueba PCR a los viajeros que deseen ingresar a nuestro territorio. Esta reconsideración se la realiza luego del pedido de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo para que se elimine ese requisito. Ecuador retomará este 1 de junio las operaciones aéreas. Sin embargo, aquellos que busquen ingresar al país deberán como requisito obligatorio realizarse una prueba PCR para saber si no están infectados por coronavirus. La prueba PCR no contaba dentro de nuestro plan inicial. Esto fue agregado en el COE Nacional. Razón por la que este miércoles se solicitará al COE Nacional volver a analizar la decisión tomada. En razón de la factibilidad respecto de las 72 horas para la obtención de resultados. Vamos a recomendar que se analice la postura y que se determine la posibilidad dependiendo del país de origen de obtener esta prueba. No queremos poner un requisito que sea inaplicable. Es en ese contexto que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo solicitó a Ecuador que se retire este requisito. Más ahora, la decisión la deberá tomar el COE Nacional. Pero si bien el primero de junio se reabren los vuelos nacionales, internacionales y comerciales, situación diferente se tiene prevista para las terminales terrestres interprovinciales. Pues el protocolo para su operación recién fue presentado al COE Nacional. Ayer presentamos el protocolo para la reactivación del transporte terrestre en sus diferentes modalidades que mañana va a ser aprobado o no por el COE. Dicho protocolo tendría normas claras para evitar que la ciudadanía se contagie de COVID-19. Sanitización al momento de entrar al terminal, en el momento de subirse a la unidad, una toma de temperatura en el momento de subirse a la unidad, la utilización de equipos de protección personal. De aprobarse el protocolo y las unidades de entrar a trabajar solo con la mitad de su capacidad, asegura Martínez, se deberá analizar el cumplimiento de los usuarios para que de a poco se pueda avanzar hacia procesos que abarquen medidas con mayor número de pasajeros. Informó Javier Rosero. Clausaron 25 locales de la Bahía por no acatar las normas de bioseguridad y el horario de atención alternado que estableció el Cabildo Porteño a través de números pares e impares. Javier Narváez, director de Justicia y Vigilancia, dijo que la multa podría llegar a los seis salarios básicos. Para nadie, un asombro. En la principal arteria comercial de Guayaquil, el segundo día en amarillo, parecía un semáforo en media madrugada. Ayer desinfectamos, echamos todo el almacén, ahora estamos colgando la mercadería. Uno le pone reglas y no respetan y vienen y se acumulan, se acumulan y no es así. Mientras intentan levantar algo de sus ventas, tras 60 días de paralización, aquí se esfuerzan por cumplir los protocolos de bioseguridad. Cumpliendo con lo que la ley manda, trabajando ahí así a media llave, no se puede más, trabajando un día, tres días a la semana. Pero el desenfreno de una clientela febril provocó la intensificación de los controles de decenas de funcionarios municipales, agentes metropolitanos y policías. En 48 horas, 25 locales clausurados. Allí se estableció un cronograma de apertura de una manera escalonada, a efectos de que no coincidan el mismo día. Si la ordenanza es bien clara, que puede llegar hasta seis salarios básicos unificados, dependiendo del área que ocupe el establecimiento. Sin periodo de ocho o quince días, como en otras disposiciones del cabildo, el que paga la multa abre. Acá hay incertidumbre y resolución. Se arriesga uno a enfermarse, pero es eso, se muere una hambre en la casa. Rudo, pero gracias a Dios vamos a empezar a trabajar normal, pues. Pero las clausuras no solo se ejecutaron por incumplir los protocolos de bioseguridad y los horarios de atención. También por transgredir las normas previamente establecidas en ordenanzas municipales. Por la aglomeración, por sacar mercadería a la vía pública. No es tarea fácil neutralizar un folclor o caballo de Troya de las demandas populares en la vitrina mayor del puerto. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. Asimismo, Milagro ya está en semáforo amarillo y con ello también se colocó señalización para el distanciamiento social con separación de dos metros para los peatones en las zonas bancarias y comercial de ese cantón de la provincia de Guayas. Este jueves, Milagro pasó a semáforo amarillo y el municipio señalizó tramos de las calles Juan Montalvo, donde se encuentra la zona bancaria. La avenida García Moreno, dividida a la mitad por la línea férrea y la paralela 24 de mayo, donde se suprime el comercio informal de verduras. Respetando las disposiciones nacionales, estamos marcando la mitad de las calles para que sean de uso peatonal y la otra mitad de las calles van a servir solamente para la circulación vial. Estamos disponiendo también que los parqueos sean ordenados en otros sectores de estas calles para evitar la aglomeración. El vicepresidente de la república junto al gobernador del Guayas recorrieron con el alcalde Francisco Azán los sitios señalizados. Se colocaron señales para marcar una separación de dos metros de persona a persona. La demarcación se ejecutó en la zona bancaria y comercial para evitar aglomeración en las calles Miguel Valverde y precautelando el distanciamiento social. Tiene una iniciativa interesante de peatonalización, como ustedes pueden ver, con una señalización adecuada de las calles para distanciamiento, reforzando, respaldando la iniciativa de ser el quinto cantón en la provincia del Guayas, de entrar en amarillo en el semáforo y permitir las actividades económicas. Así que una iniciativa positiva que estamos seguros que va a funcionar bien. Hemos venido con el vicepresidente precisamente para verificar la reactivación segura que estamos impulsando. Hemos vivido momentos muy duros, pero también es hora ya de reactivarnos de manera responsable. El virus no se ha ido, el virus puede permanecer y es importante mantener todas las medidas de seguridad pertinentes. Posteriormente, el segundo mandatario visitó el Hospital León Becerra Camacho y sectores populares de ese cantón de la provincia del Guayas, que recibió alimentos y medicinas, informó Rosalena Vascones. Además, varios privados de libertad fallecieron por COVID-19 en la cárcel de Ambato, esto en la provincia de Tunguragua. Al menos 420 PPL de los 610 que están en ese mismo centro se han contagiado con coronavirus. Ante la situación de contagio masivo de COVID-19 en la cárcel de Ambato, todos los privados de libertad de este centro penitenciario serán sometidos a una segunda prueba para detención de coronavirus. La medida se tomó debido a que en primera instancia el test realizado en abril dio como resultado que el 70% de los reclusos, unos 420 en total, eran portadores de la enfermedad. Información brindada por las autoridades penitenciarias refiere a que los detenidos presentaban síntomas gripales, razón por la que 11 fueron llevados a una casa de salud, 3 recibieron el alta, pero el resto falleció. Para este 21 de mayo se conoce que todos aquellos infectados cumplieron la cuarentena y su estado de salud es estable. Actualmente en este centro se han tomado todas las medidas de bioseguridad necesarias para evitar más contagios. La desinfección con químicos en todas las áreas también ha sido otra de las acciones implementadas, informó Javier Rosero. Autoridades responden al clamor ciudadano por la desaparición de cadáveres. Se aseguran que se está procediendo al reconocimiento de los cuerpos y que hasta el momento ya se ha logrado identificar a más de 40 fallecidos que aún permanecen en los hospitales de Guayaquil. Fue mediante una protesta realizada en los abajos de la Fiscalía Provincial del Guayas, donde decenas de familiares hicieron escuchar sus voces. Pedían saber el paradero de sus seres queridos que perdieron la vida en medio de la pandemia. Y ahora y hasta la fecha de hoy no sé a dónde está el cadáver de mi mamita. Él murió en el mueble, quemamos el mueble en media calle. No quemamos a mi tío como todo el mundo pensó que habíamos quemado a mi tío. Quemamos el mueble porque estaba demasiado apestoso de tantos días que estaba mi tío fallecido ahí. De su parte, el presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Huátez, aseguró que en función de su nuevo cargo solicitó que se comunique a todos los hospitales sobre el manejo correcto de los cadáveres. Disposición que surge en base a su experiencia personal como presidente de la Fuerza de Tarea Conjunta. Nosotros logramos evidenciar que no existían adecuados protocolos para garantizar por el volumen de fallecidos diarios que se les morían 30 a 35 personas diarias por hospital. Y tenían morges para 10 personas y no habían donde enterrarlos y no habían familias tampoco que los vayan a retirar. Y estos hospitales tienen fallecidos no identificados que hagan las gestiones para identificar. El gobernador de la provincia señaló que luego de los trabajos que se ha coordinado con el personal de criminalística para la identificación de los cuerpos, se ha logrado conocer ya la identidad de varios cadáveres. En calidad de gobernador de la provincia de Guayas, nosotros hemos presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado. En esta denuncia, o gracias a esta denuncia, se han podido ya identificar 45 fallecidos gracias al trabajo de criminalística. Sin embargo, para Guatep, esta es una tarea que va a continuar porque la mayoría continúa sin ser identificados. Son aproximadamente entre 90 o 100, si no me equivoco, de los que han estado en manos de la fuerza tarea. Informó José Morales. Y bien amigos, de acuerdo al último informe proporcionado por el COE Nacional sobre el coronavirus, Ecuador registra 3.536 pacientes recuperados, 3.638 casos con alta hospitalaria, 10.087 con alta epidemiológica, 42.392 casos descartados, 35.306 confirmados, y escuche bien, 2.939 personas fallecidas por esta enfermedad al momento. Y ahora les informamos que policías agredidos y comuneros detenidos fue el saldo de incidentes registrados en el cantón San Borondón durante el desalojo de representantes de una asociación de agricultores. Esto se habría originado por la disputa de algunas hectáreas con inmobiliaria. Fue una tarde agitada en la vía al puente alterno norte en San Borondón, a pocos kilómetros del peaje, donde representantes de la asociación de pequeños trabajadores agrícolas Río Mar y los uniformados de la Policía Nacional protagonizaron algunos incidentes. Eso terminó con uniformados en la unidad del mantenimiento del orden, heridos, y algunos de sus accesorios en estas condiciones, y con siete detenidos en la otra parte. ¡Siga! 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 Que los persiguieron y luego del operativo los esposaron. Después del diálogo, tratados y acuerdos ministeriales que son a favor de ellos de los derechos humanos, igual hicieron caso omiso, y nosotros tuvimos que actuar con el uso progresivo de la fuerza. El problema se habría originado, según los gendarmes, por la custodia que realizaban a funcionarios en inmobiliar, que pedían el retiro de los ciudadanos asociados, que estaban dentro de esas hectáreas donde se ha cosechado arroz. Eran algunos comuneros, obviamente ya vamos a esclarecer quién estaba liderando este grupo para poder determinar responsabilidades. No les pertenece, entonces pertenece a inmobiliar, y obviamente es una situación ilegal a la que estaban causando los señores comuneros. Pero ellos también expusieron a sus argumentos, manifestando que eso les pertenece y que así mismo fueron agredidos. Y los otros estaban esperando la reacción de los policías, pero los policías fueron que atacaron, por eso ellos respondieron. Y salieron corriendo. Claro, le tiraron gas y salieron corriendo. Fue una invasión de hace más de 24 años, cuando esto era lleno de tierra, esto era lleno de lodo, monte, señores. Todo esto se hace cosecha de arroz. Hace como de cuatro años vienen que nos tiran tierra, no nos dejan trabajar tranquilos. Entre los aprendidos hay personas de la tercera edad y fueron trasladados hasta la unidad de flagrancia en el cuartel modelo en Guayaquil, donde se hará la respectiva evaluación legal y judicial por los hechos registrados en este sitio, informó Charlie Pisa. En otras noticias, un hombre y su esposa fueron asesinados en un recinto de Lomas de Sargentillo, esto en la provincia del Guayas. Este doble crimen habría sido por venganza y la policía busca a los implicados. Ocurrió en el recinto la escovería de Lomas de Sargentillo. Una pareja de esposos regresaba con los comprados a su casa en una motocicleta en momentos que son alcanzados por individuos que les dispararon, ocasionándoles la muerte inmediata. Lo venían persiguiendo al señor, solo que le han disparado nada más. En la cabeza, dice al señor. ¿Y a la señora? A la señora también. ¿Cuántos disparos? Yo estaba allá donde mi mamá se escucharon como unos ocho disparos. Ahí salían a comprar para desayuno y la sorpresa de que los mataron. Regresaron porque ahí estamos comprados. Y a lo que ellos entran, ellos vienen y lo cogen aquí por un puentecito que hay y lo disparan. Los dos cónyuges retornaban a su vivienda luego de realizar algunas compras. En ese sentido, son victimadas por unos individuos que estaban por acá, por el lugar. Se investiga el móvil del crimen. El hoyo exceso tiene un grillete. Ha salido con la figura de prelibertad desde el mes de febrero. Él ha estado en el centro de rehabilitación de aquí de la regional número ocho por robo, por tenencia de armas. En ese sentido, pues, estamos manejando la hipótesis de venganza, ¿no?, contra estas personas. Pues, venganza, tal vez. Que supuestamente que los enemigos, dicen... Ya le había dicho su hermano. Sí, ya dice que están amenazados. La DINACE y Fiscalía realizaron ocho allanamientos en Daule y Lomas de Sargentillo en busca de evidencias sobre este doble asesinato. Estamos en una etapa de investigación previa. Estamos realizando los allanamientos respectivos y en las próximas horas se van a saber los resultados de los sospechosos que van a ser aprehendidos. La familia de las víctimas pide justicia. Ella tiene que también pagar por la muerte de mi hermano. No creo que... Ni un perro que un perro no tenga muerte en la calle. Y esperan que la policía dé lo más pronto con el paradero de los involucrados, informó Roselena Vascones. Y ahora les informamos que un joven falleció presuntamente al caer de un segundo piso al norte de Guayaquil. Sus familiares piden justicia y en tanto, dos personas fueron retenidas, aunque luego una de ellas fue puesta en libertad. Tendidos sobre la calzada, encontraron a Leonardo Sebastián Mina de 25 años, quien habitaba en el segundo piso de este edificio ubicado en la ciudadela La Garzota al norte de Guayaquil. Según vecinos, el joven quien se dedicaba a la venta de mercadería se encontraba con dos amigos limando, en pleno estado de emergencia. Lo sé, yo escuché el golpe y pensé que era alguien que estaba atacando mi vehículo que está parquero afuera. Entonces salí a ver y mi sorpresa fue al ir en camino ver a alguien acostado mi primera reacción y dónde salió este chico. Y vi hacia arriba y me imaginé lo que había pasado. Uno de los vecinos dio aviso a los familiares quienes se hicieron presentes en el sitio. Cuando ya llegamos a la ciudadela La Garzota había a mi hijito tendido en el piso sangrando sin signo vital estaba la policía y ya estaba puesto de una sábana blanca. Y en el departamento de él estaban dos tipos que uno es supuesto conocido. Yo me enteré por la mejor amiga de mi hermano y que que una vecina la contactó diciendo que había un accidente en el departamento de él que al parecer al parecer él se había tirado del del edificio pero ya después ella se dio cuenta que estaban dos chicos arriba y y que ellos habían sido los que habían tirado a mi hermano. Aparentemente los jóvenes habrían llegado al departamento a ver la mercadería. Se han puesto a tomar y y al parecer uno de de los individuos ha cogido alguna mercadería. Cuando ya mi hijo se percata pues no chiquillo de gestos no que estás loco cuando cuerdes se saca una manopla y le da el otro también parece le ha dado porque mi hijo tiene moretones tanto como en el abdomen en el brazo lado izquierdo lado derecho no tiene un diente en el lado derecho. Él estaba súper contento porque iba a retomar la universidad ya se había inscrito para recibir las clases online de lo cual era medicina. Hoy los familiares piden justicia. Pedimos justicia que los jueces y los fiscales hagan justicia justicia para que la muerte de mi familia no quede impune. La policía logró detenerlos y llevarlos hasta la fiscalía donde se les realizó la audiencia de formulación de cargos. Uno de ellos quedó en libertad. Informó Carlos Julio Gurumendi. Un trágico accidente de tránsito provocó la muerte de un elemento policial en el cantón Santa Elena capital de la provincia peninsular. Al parecer el exceso de velocidad habría provocado que el vehículo en el que se movilizaba al llegar a una curva se volcara. Otra persona resultó herida. La tarde de este jueves al ingreso de la ciudadela Sica en el cantón Santa Elena se reportó un accidente de tránsito donde perdió la vida un elemento de la policía nacional. La víctima identificado como Juan Triviño Orbe de 36 años aproximadamente era quien conducía un liviano automóvil. El fallecido viajaba en compañía de otra persona quien resultó ilesa. A lo que llegamos ya lo encontramos así virado todo el vehículo así mismo hubo un fallecido andaba con un amigo pero el amigo salió ileso todo tranquilo él el que le acompañaba era el señor José Gregorio García Flores. Según moradores del lugar el vehículo accidentado habría venido a exceso de velocidad al coger la curva el conductor no pudo maniobrar y se dio varias vueltas de campana familiares del uniformado no podían creer lo que sucedía Los habitantes de la zona aseguran que no es la primera vez que suceden estos accidentes en el mismo lugar piden que se construya un rompe velocidades en la vía para evitar que se presenten nuevos percances agentes de la CTR realizaron el levantamiento del cadáver para trasladarlo hasta la morgue mientras que los representantes policiales no quisieron dar alguna declaración por el momento desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao y cambiando de tema ahora les contamos que tras el pedido del presidente de la república Lenín Moreno en tres semanas la asamblea nacional ya podría debatir el proyecto de ley de extinción de dominio y entre tanto se analizan posibles modificaciones legales para la lucha contra la corrupción también como sugerencia del jefe de estado mayo arrancaba con la queja de la fiscal Diana Salazar al presidente Lenín Moreno por lo que calificó de intromisión de la secretaría nacional anticorrupción en las investigaciones que efectuaba la fiscalía sobre los supuestos actos de corrupción en la adquisición de insumos médicos Salazar pidió la eliminación de la secretaría hoy Moreno responde así hoy cierro la secretaría anticorrupción sin embargo el jefe de estado quiere sumar otras voces para luchar contra la corrupción invito a la comisión anticorrupción a que acompañe en este proceso a Silvana Vallejo directora de servicios de compras públicas para establecer un sistema eficiente y transparente que nunca más miremos con indignación el sobreprecio en insumos o medicamentos Germán Rodas de la comisión nacional anticorrupción contesta así al jefe de estado nos llamen o no vamos a estar en la lucha contra la corrupción lo hemos demostrado aquello de todas formas nos parece adecuado esta postura adicionalmente el presidente Moreno anunció el envío a la asamblea nacional de dos modificaciones legales para evitar la corrupción en tiempos de emergencia económica y para endurecer las sanciones penales en lo que coinciden los poderes del estado es en la creación de jueces penales como fiscales anticorrupción pero sobre todo si podemos hacer un código específico para este tema esto me parece que sería fundamental y parece que en algunas en algunos países de latinoamérica y del mundo existe una especialidad una especificidad con jueces y fiscales entrenados para eso informó Héctor Romero las conversaciones entre el gobierno ecuatoriano y Odebrecht llegaron a su fin así lo dio a conocer la procuradoría general del estado que no continuará el proceso de negociación con la constructora brasileña porque esta habría condicionado a Ecuador para cumplir con una posible reparación integral por los actos de corrupción que cometió en nuestro país Odebrecht a cambio habría solicitado que se le devuelva dinero que fue retenido por orden judicial de acuerdo a información fue el procurador Íñigo Salvador quien envió un comunicado a Odebrecht para notificar la decisión tomada por el gobierno ecuatoriano en 2017 la empresa internacional buscó negociaciones luego que Estados Unidos hiciera público los alcances de corrupción este viernes está prevista una rueda de prensa del procurador donde dará más detalles de este caso y ahora revisamos información que ocurre en el hermano país del sur en Perú el alcalde de Tantará fingió estar muerto en un ataúd para no ser detenido por las autoridades luego de incumplir el toque de queda para beber en una reunión estas imágenes cuentan la historia de Juan Urbina Torres el alcalde del distrito de Tantará en Perú ahora el protagonista de un incidente bastante vergonzoso pues al llegar la policía se encontraba dentro de un ataúd se estiró boca arriba con una mascarilla y se quedó quieto fingiendo así su muerte y como era de esperar sus acompañantes hicieron lo mismo sin embargo esa determinada acción no logró convencer a los policías pues ni siquiera podían contener la risa por lo que se llevaron a la autoridad y a sus amigos a la comisaría todos en estado de embriaguez este hecho ocurrió cuando el alcalde de la localidad decidió salir por la noche con unos amigos a beber burlando el toque de queda y el distanciamiento social requerido para hacer frente al coronavirus reunión que escandalizó a todo el vecindario y llamaron a la policía el burgo maestre ahora detenido Juan Urbina ha sido duramente criticado durante la crisis de COVID-19 pues los habitantes del sector dicen esperan una actitud ejemplar pero les resulta imposible con una autoridad que ni siquiera acude a las reuniones sanitarias y también se quejan que hasta el día cincuenta y ocho de la pandemia el alcalde solo habría pasado ocho días en Tantará informó Ismenia Solórzano más adelante en nuestro segmento prueba de vida hoy conoceremos la historia de una mujer cuyos jefes de hogar estuvieron enfermos de COVID-19 y temían por la salud de sus hijos entre ellos un recién nacido ATM retuvo a tres buses por llevar pasajeros de pie y respetando lo establecido por el COE cantonal durante la emergencia sanitaria ATM retuvo a tres buses por llevar pasajeros de pie y respetando lo establecido por el COE cantonal durante la emergencia sanitaria queridos televidentes hoy conoceremos la historia de una familia cuyos jefes de hogar estuvieron enfermos de COVID-19 y temían por la salud de sus hijos entre ellos un recién nacido imagínese nos cuentan los momentos duros que pasaron debido al virus y también cómo lograron superarlo con devoción oran agradeciendo por su recuperación del COVID-19 tienen dos grandes razones para permanecer en la tierra que son sus hijos pequeños que salieron ilesos de todo el angustioso proceso que pasaron sus padres siendo el jefe del hogar quien resultó más afectado hubo un momento en que me veía acostado en la cama ya sin aire porque el aire me faltaba lo único que quería era respirar y me veía yo acostado ahí sin vida y fue cuando mi esposa comenzó a clamar y a orar y yo también su esposa una mujer aguerrida que también estaba pasando por los estragos de la enfermedad lo asistió en todo momento para mí fueron momentos muy duros muy difíciles tener que tener a mi esposo a mi hijo recién nacido y a mi hija adolescente que preguntaba que estaba pasando y que estaba asustada confundida como le explicaba a su hija que papá estaba muriendo como hacer si perdía al hombre que ama en el momento más álgido de la pandemia tantas cosas que pensaba y con eso la desesperación que solo se encomendó a Dios cuando ya estaba en los últimos días para que se estaba ahogando yo lo único que pensé fue que hago si mi esposo se muere que hago porque estoy aquí con mi bebé recién nacido con mi hija lo que hice fue llamarle a Dios y decirle Señor lo pongo en tus manos ya no puedo hacer más he orado tanto por él he pedido tanto las súplicas se fueron escuchadas y hoy aprovechan la oportunidad de hablarles a través de una pantalla a las personas que aún no hacen conciencia sobre la gravedad del virus no es un juego la enfermedad tenemos en casa personas que nos esperan yo veo y con mucho dolor veo las noticias como se están saliendo sin protección muchas veces sin cuidado sin nada la enfermedad no es un juego informó Adriana Peralta bueno bendiciones para esta familia y recuerde que puede escribirnos al número de whatsapp 096 958 56 50 para seguir compartiendo historias de esperanza como esta Charlie tú tienes más información muchas gracias Adriana y ahora les contamos que un operativo de control realizado por agentes de tránsito municipal de Guayaquil hizo que se retuvieran a tres buses que llevaban a pasajeros de pie y respetando lo establecido por el COE cantonal durante la emergencia sanitaria que se vive Carlos Julio Gurumendi con los detalles el operativo se lo hizo en la avenida Rodríguez Budil al suroeste de Guayaquil aquí el propio gerente de la autoridad de tránsito municipal Andrés Roche dialogó con los choferes yo veo el carro con polvo y el cuerpo pero lo que voy a pensar es que se nos lo quita el fin comprobar que todos los pasajeros vayan sentados y sobre todo que utilicen mascarilla hay en este momento la orden de que la capacidad sea básicamente de solo sentados si van solo sentados y seguimos en una línea con la misma cantidad de buses esa espera se traducía en la estación y en una larga columna y de largas esperas de los ciudadanos que es lo que hemos hecho hemos cogido las ciento y pico de rutas y las hemos convertido en cincuenta y siete rutas ¿para qué? para que el gran inventario de buses se traduzca en cada línea en mayor cantidad de buses en la hora pico y a la hora de que los ciudadanos se retiren de sus trabajos la autoridad de tránsito municipal dispuso el incremento de unidades durante las primeras horas los agentes de la ATM retuberon a tres unidades quienes no estaban cumpliendo con lo establecido ellos están claros que si no cumplen el vehículo inmediatamente va a ser retirado de circulación estos controles los estamos manteniendo todos los días en varios sectores de Guayaquil lo que queremos es que no exista esa demanda de usuarios en los paraderos no queremos ver muchas personas que estén agrupadas los usuarios de su parte dicen colaborar con esta situación está bien está bien lo que está haciendo pero la culpa es del chofer el chofer es el culpable porque él viene agarra y agarra y se llenó informó Carlos Julio Gurumendi en otro tema el ministro de economía y finanzas Richard Martínez sostiene que se debería realizar una revisión a los gastos de las universidades públicas esto en el marco de las solicitudes que acumula para un posible juicio político en su contra al ministro de economía y finanzas Richard Martínez se le suma otra solicitud de juicio político en su contra por incumplimiento de funciones al disponer un recorte en el presupuesto de universidades y escuelas politécnicas públicas en una entrevista para nuestro informativo Martínez señaló que serán respetuosos de la legalidad puesto que la corte constitucional ha dicho que se reverse el recorte pero sostiene que así como varios asambleístas y legisladores exigen respuestas del ministerio de economía y finanzas que obviamente tenemos que darlas también yo les hago un llamado respetuoso para que exijan respuestas a varios rectores de las universidades en eficiencia del gasto que están haciendo cuánto de ese gasto se puede optimizar viajes viáticos consultorías procesos operativos que no tienen que ver con los estudiantes y reitera la importancia de la aprobación de la ley de apoyo humanitario para salvar a las empresas afectadas en esta crisis económica debido a la pandemia ¿qué va a pasar en esta reapertura de la economía? los negocios van a regresar y se toparán con una realidad diferente en muchos casos unos tendrán una demanda que se sostiene igual que antes otros tendrán una demanda mucho más baja que antes y otros incluso verán crecer su demanda pero en todos los casos necesitan liquidez que han perdido por la paralización ese es un factor común entonces nosotros tenemos que garantizar que esas empresas tengan liquidez para que puedan seguir operando y que puedan sostener los empleos dice que el espíritu de las leyes es para el beneficio de la población entonces indica que aquellos que se oponen incluso anunciando posibles movilizaciones hay dirigentes que hoy los veo muy activos para salir a reclamar en el país y también para salir a generar el caos que no se los vio no se los vio en emergencia a esos dirigentes no se los vio en un hospital no se los vio atendiendo a las personas más pobres y hoy salen a reclamar entonces esos son los líderes que evidentemente muestran que hoy están buscando más bien una plataforma política informó Adriana Peralta Jim Guayas el Consejo Nacional Electoral retomó sus actividades y habilitó la plataforma virtual para realizar el cambio de domicilio en internet cuyo plazo vence el próximo 14 de junio de cara a las próximas elecciones a continuación les informamos el procedimiento que debe seguir para realizar ese trámite y también la emisión de certificado de votación en tiempos de distanciamiento social el CNE sigue su calendario y pone a disposición el cambio de domicilio sin que el elector se mueva de su cuarentena parcial la idea es facilitar el trámite para las personas que todavía no deseen salir al menos en la provincia del Guayas todavía hay cantones que todavía no pasan al semáforo amarillo www.cne.gov.es servicio en línea cambio de domicilio electoral modalidad web ingresar sus datos personales e email y una clave provisional adjuntar la planilla de servicio básico las fotos de la cédula una fotografía de la persona por ahora tienen que imprimirlo firmarlo y escanearlo o si no pueden escanearlo pueden tomarle la fotografía el trámite también puede ser presencial aunque acá la mayoría apura su certificado de votación cuyo plazo vence el 14 de junio para activar la cuenta bancaria en el BIS de mi hija por el cual no salió empadronada y entonces en la universidad le están exigiendo la papeleta de votación además el documento puede generarse desde la web pero solo es provisional por 15 días pueden hacerlo a través del correo electrónico de la delegación secretaria guayas arroba cne punto go punto es el cns anticipa cualquier contratiempo electoral aunque entre los preparativos y la pandemia hay un alto porcentaje de indecisión en el pleno informó jorge escobar 22 horas con 45 minutos gracias por estar en nuestra compañía y un joven fue asesinado por un sujeto que se movilizaba en una motocicleta en Babaoyo provincia de los ríos el oxiso tenía antecedentes penales en la morgue del hospital martín y casa la policía realizaba el levantamiento del cadáver de luis n quien momentos antes recibió varios impactos de arma de fuego en el sector lucha obrera zona urbana de Babaoyo según las primeras investigaciones la víctima se encontraba en una vereda con varios amigos cuando dos sujetos llegaron a bordo de una moto y le dispararon a quemarropa aunque lo trasladaron a una casa de salud los galenos no pudieron hacer nada por salvar su vida ciudadanos se aglomeraron en las esquinas cercanas a la morgue hospitalaria para conocer lo ocurrido en la ciudad muchos sin respetar el distanciamiento reglamentario la policía especializada en muertes violentas busca a los dos sujetos que a bordo de una moto cometieron el hecho violento la víctima tenía antecedentes registrados en el sistema de la policía nacional desde los ríos informó Odette Camacho Habitantes de un populoso sector de Guayaquil denuncian la presencia de un cadáver que lleva más de cinco días dentro de un inmueble temen que esto provoque enfermedades en la zona la situación se registra en el sector de la Juan Montalvo norte de Guayaquil precisamente en la manzana 1868 Villa 14 de la cooperativa Pueblo y su Reino en aquel inmueble permanecen los restos de Alex Piña Fernández de 47 años fallecido hace varios días ahora su conviviente quien es de escasos recursos está desesperada tiene cinco días muertos ya la señora no tiene recursos para enterrarlo el señor tenía cáncer de lengua y ya he hecho llamado a la autoridad pero siguen siendo lo mismo que yo me tengo que encarar porque mi esposo murió de muerte natural no me han dado ni una respuesta bueno desde el domingo para acá todavía mi esposo está ahí adentro y no tengo para sacarlo de ahí ya la gente se está enfermando hasta yo también me estoy enfermando los habitantes del sector están alarmados temen que el problema empeore debido a los malos olores mis hijos ya no pueden estar aquí adentro ¿por qué? porque ya el olor pega demasiado y entonces no sabemos qué enfermedades nos puede causar no sabemos qué otras enfermedades se pudo haber contagiado donde estaba hospitalizado lo trajeron y murió acá y la señora no ha recibido ninguna respuesta por ningún lado el oxiso y su pareja al igual que los demás inquilinos son venezolanos aseguran que cuentan con pocas opciones para poder sobrellevar esta situación informó Jorge Salazar y detienen a un ciudadano extranjero acusado de haber asaltado a los pasajeros un bus urbano en el norte de Guayaquil el sujeto fue reconocido por los perjudicados y tenía en su poder una pistola pensaba que se había librado del robo que había cometido con otro sujeto en un bus de la línea 124 en el sector de Vergeles norte de Guayaquil pero dos horas después lo encontraron caminando por las orquídeas y coincidía con las características que habían facilitado los perjudicados Ángel Eduardo Rojas Pernia es un ciudadano venezolano de 26 años de edad el mismo que ingresó en forma legal por la frontera sur del país ¿cuándo? en el mes de febrero a mediados de febrero ¿tiene antecedentes? aquí en la ciudad aquí en el país no los tiene sin embargo se va a coordinar las investigaciones para verificar si su país de origen tiene antecedentes delictivos en su poder tenía esa pistola con 15 balas y la respectiva alimentadora el grupo de operaciones motorizadas a la policía nacional desplegó un operativo por algunos barrios cercanos y logró aprenderlo hay una persona afectada que ya lo reconoció plenamente porque él fue quien le procedió con su arma de fuego apuntable y a sustraerle sus pertenencias se encontraba desplazándose a pie en una forma aparentemente normal sin embargo la experticia de los policías pues detectan su comportamiento irregular y proceden a la detención para un registro primario las víctimas acudieron a la unidad de flagrancia a sentar la respectiva denuncia contra esa persona extranjera que ha estado solo tres meses en nuestro país y ahora enfrenta un proceso legal por el delito de robo agravado y tenencia ilegal de armas de fuego informó Charlie Pisa 22 horas con 56 minutos gracias por acompañarnos y ahora les contamos que varias organizaciones delictivas han sido desarticuladas en el presente mes en Guayaquil durante ese lapso la policía además encontró bloques de droga y armas de fuego veamos mientras muchos luchaban contra los estragos del COVID-19 en Guayaquil otros se dedicaban al cometimiento de diferentes delitos así lo dio a conocer la policía judicial del Guayas mientras presentaba los resultados obtenidos en lo que va de mayo policía judicial ha logrado la desarticulación de cinco organizaciones delictivas ha prendido en flagrancia a 42 personas ha retirado cinco armas de fuego ha recuperado nueve vehículos se han realizado nueve operativos contra el delito de receptación se han recuperado 207 equipos electrónicos se ha recuperado 15.659 gramos de droga el operativo más reciente permitió la captura de los supuestos integrantes de una peligrosa banda delictiva se efectuó el miércoles 20 en el sector de la nueva prosperina noroeste de la urbe miles de dosis de droga fueron incautadas denominada la operación victoria 334 donde logró la aprehensión de seis personas quienes presuntamente se dedicarían al delito de microtráfico en ese distrito se dijo además que estos resultados son inferiores a los registrados en otros meses antes de la pandemia informó Jorge Salazar y en dos meses de la emergencia sanitaria en el distrito metropolitano de Quito se han reportado 14 muertes violentas el 77% de estos homicidios se han registrado en espacios públicos y con arma blanca los homicidios y asesinatos en el confinamiento no han parado en 60 días en la capital la policía ha realizado el levantamiento de 14 cadáveres según el comandante del DMQ general Fausto Salinas se registró un leve incremento en relación al 2019 en el acumulado tenemos aproximadamente 5 muertes más tenemos 5 muertes más con respecto al mismo periodo del año pasado el general Salinas indicó que el 54% de los casos han sido resueltos en el 69% utilizaron armas blancas y un 31% armas de fuego algo en común en los hechos de sangre las víctimas eran conocidas amigos incluso familiares los problemas al interior entre familias por riñas por amenazas sobre todo entre personas que se conocían eso quizás se debe a la falta de tolerancia al consumo irresponsable de licor las estadísticas reflejan que el 77% de los homicidios se registraron en el espacio público y el 50% en el sur de la capital en la mayoría de los crímenes estuvo presente el factor licor esto a pesar del aislamiento que vive el país y la vigencia del toque de queda que sigue vigente en la capital desde las 14 horas a las 5 de la mañana la mayoría han sido en el espacio público cercano a las casas es decir una vereda cerca de donde viven estas personas y que por consumo de alcohol sobre todo en altas horas de la noche y en reconocidos entonces se han producido sobre todo riñas cifras que de alguna forma estaban escondidas cuando la emergencia sanitaria por la presencia del COVID-19 acaparró la tensión en los dos últimos meses en Quito informó Iván Casamen y con ese balance de hechos violentos en la capital de la república finalizamos la emisión estelar gracias por habernos acompañado las noticias mañana desde las 5 y 45 AM una buena noche para todos Música Música Música